Ahora nos acompaña el escritor Sergio Ramírez para hablarnos de unos talleres de literatura que imparte para inocular el virus de la creación literaria en jóvenes. Muchas gracias Sergio por estar con nosotros. Gracias Carlos. En una de las notas de prensa que envió tu equipo para promocionar los talleres, te citan y decís, sin el hábito de una lectura viciosa es muy difícil poder lanzarse a la aventura de escribir, pero también es necesaria una técnica literaria y eso es lo que supongo que están aprendiendo los jóvenes en este taller. Sí, yo parto de la idea de que no se pueden fabricar escritores, no hay talleres para sacar escritores en serie. Un taller es importante para desarrollar precisamente estas dos facilidades, un aspirante a escritura, leer, porque no hay lectura sin escritura, son dos caras de la misma moneda y aprender técnicas, aprender procedimientos, trucos. Pero para esto hay que tener, uno llaman vocación, yo lo llamo necesidad y podemos llamarlo también disposición, las ganas, la disposición de sentarse y escribir. Y esa vocación, esa necesidad, esa disposición, ¿cómo la detecta uno? Pues a los muchachos, a las personas que en general entran a los talleres, a todos los solicitantes, les pedimos que escriban unas entre 800 y 1000 palabras de un texto narrativo inventivo. Y de allí seleccionamos nosotros 25 como máximo para cada taller. Escogemos a los que vemos que tienen más facilidades, más habilidades en la escritura y con ellos es que trabajamos. Es la única manera de saberlo y a lo largo del desarrollo del taller, pues uno va viendo las reacciones que tienen los muchachos, la gente que está ahí participando, bueno hay gente de todas las edades, y el interés por la escritura. Lástima que a esto no le podamos dar seguimiento, porque no se trata de graduar a nadie, sino que recibimos grupos diferentes. Este año voy a tener ya 100 participantes en cuatro talleres diferentes. Yo he insistido con ellos, aunque se deberían procurar entre ellos mismos crear una especie de fraternidades literarias, que se quedaran conectados entre ellos a través de internet, de sitios, web, donde se puedan comunicar, intercambiar textos, convertirse en una especie de club de lectura, de escritura. ¿Y qué tal está la calidad que has visto vos, Jai Madera? Excelente, bueno hay de todo, ¿no? Porque la escritura, alguien puede escribir una buena página y ser un aficionado, eso está muy bien, ¿no? Y recibo textos muy interesantes, muy buenos. Yo personalmente leo los trabajos, los corrijo, se los devuelvo a cada uno al final de la sesión, que dura un día, ocho horas de trabajo, corregidos con mis anotaciones, con mis observaciones, de manera que les pueda ayudar a depurar los textos. El próximo talledor es el 13 de agosto. En Mazatepe, ahora tuvimos uno en la UCA, esto lo hacemos en colaboración con la UCA, y el próximo es en Mazatepe. Supongo que para este ya están los cupos. Ya tenemos elegidos a los 25 que van a participar, ya están notificados. Para mí es muy gratificante, porque en este que tuvimos el sábado pasado en la UCA, en la sala de Lisandro Chávez Alfaro, había gente que venía de todas partes. Vino un guarda de seguridad que trabaja en Heredia, en Costa Rica, vive en Heredia, Costa Rica. Él es un emigrante nicaragüense. Pues él cogió el bus y se vino a participar en el taller. Tenía una maestra retirada de San Marcos, un médico ya jubilado de León, gente de Chinandega, de Ginotepe, de Batagalpa, de San Rafael del Sur, es decir, de todo el país. Está abierto a cualquier persona que quiera participar. Sí, pues nosotros hacemos énfasis en que quisiéramos tener más jóvenes. Hay muchos jóvenes, porque hay estudiantes de la UCA, de Comunicación, de Humanidades. Pero hay gente de la tercera edad también muy interesada en dedicar su tiempo libre a practicar la escritura. Yo siempre les digo que se puede comenzar a inscribir a cualquier edad. César Amago publicó su primer libro a los 60 años, de manera que para la escritura realmente no hay edad. Y ganó el Nobel. Pues sí. ¿A quiénes se tienen que abocar? ¿Dónde pueden encontrar la información? ¿Cómo se pueden inscribir? Esto lo manejamos a través de las redes sociales de mi página. Las bases de participación se publican en mi página de Facebook. Ahí acuden todos los que quieren participar. Hemos recibido a lo largo del año para estos cuatro talleres, quizás unos 300 solicitudes. Y hemos seleccionado 100. Decías que uno de los elementos principales, o de los requisitos principales para alguien que siente la vocación de escribir es la lectura. A un joven escritor, ¿qué le recomendarías leer? Yo siempre le recomiendo ir de lo simple a lo complejo. Es decir, no se trata de que alguien que quiera ser escritor va a empezar leyendo Ulises de Joyce o En Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust. Hay que empezar con los relatos de misterio, por ejemplo, policíacos, que sean atractivos. Los relatos de Sherlock Holmes, es una excelente lectura. Los cuentos de misterio de Edgar Allan Poe, los cuentos de Chekhov, Rulfo, los cuentos del Llano en Llama de Rulfo, García Márquez, Rubén Darío, los cuentos de Rubén Darío. Es decir, para irse metiendo en el mundo de la escritura, ir aprendiendo ciertas reglas de expresión, que eso es muy importante, de expresarse con claridad, con atractivo, y después ir a lo más complejo. ¿Y sobre qué escribir? ¿Y sobre qué escribir? Es interesante. Ahora, viendo los temas de los trabajos que yo leí de los 25 participantes, pues dominan mucho los temas de la violencia familiar, de la guerra pasada, mucha memoria de la guerra pasada. Me parece que las nuevas generaciones de escritores van a ocuparse cada vez más de lo que fueron los conflictos del pasado, ¿no? Que todavía es una historia que queda sin contar. Que queda por contar, sí. No ha sido contada y me parece que la tendencia es ser que va a ser contada de una manera crítica. Es decir, las generaciones que ya no vivieron ese conflicto. Estamos hablando ya de que yo tengo, ha habido una chica, un muchacho de 17 años. Es decir, es gente que ya está, vamos a entrar a los que ya nacieron en este milenio pronto. Entonces, es otra historia, es otra generación. Ya no conocieron el siglo pasado. Todavía somos nosotros del siglo pasado, aunque no querramos. Pero pronto vamos a tener una generación en cuatro o cinco años de escritores aquí que ya no conocieron en el siglo pasado. Que por lo tanto van a ser para ellos una referencia histórica contada por los abuelos. La revolución pronto va a ser contada por los abuelos. Y están tus libros y también las memorias de Yoconda Belli y de otros escritores nicaragüenses. Es una manera de enterarse y de buscar conocer a fondo a través de distintas opiniones lo que pasó para que un escritor pueda reconstruir la historia a través de la literatura, que es una excelente manera de reconstruir la historia. No hay que olvidarse que grandes libros como Guerra y Paz, que se ocupan de acontecimientos históricos, Tolstoy narra la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia, pues es un acontecimiento que ocurrió 70 años antes de que él escribiera esta novela. Es decir, no podía haber ninguna memoria personal acerca de esto, simplemente la investigación e ir a ver cómo fue una época que ya no se vivió. Eso es parte del atractivo que tiene la literatura, la reconstrucción de situaciones pasadas. Sergio Ramírez se mira a un hombre serio, un escritor serio. ¿Qué papel juega la risa en la creación literaria? Pues yo no me explico la literatura sin humor. Yo creo que una literatura de llanto, dramática, de tensiones, termina por descomponer al propio lector. Entonces, aquí tenemos que entrar en este terreno cervantino, porque Cervantes hablaba siempre del humor y de la melancolía. Estas dos partes de la balanza que están siempre ahí, que deben equilibrarse en la literatura. Y que son estados de ánimo muy humanos, ¿no? Sí, porque El Quijote es un libro de humor y también de mucha melancolía, ¿no? Y me parece que la literatura es eso. ¿Y de quién se podría aprender a manejar el humor para hacer literatura? Bueno, hay muchísimos. Del mismo Cervantes, ¿no? No solo El Quijote, sino las novelas ejemplares. Yo creo que un libro que siempre me hace reír mucho a mí es El licenciado de vidriera, ¿no? Es un loco cualquiera que se creía que estaba hecho de vidrio. Y entonces andaba con mucho cuidado que no le cayera una piedra encima porque lo iba a quebrar, ¿no? Y dormía entre la paja como que fuera un pliego de vidrio, ¿no? Ese tipo de situaciones que son muy risibles, o la novela picaresca, El siglo de oro, El bujón de Quevedo, La Celestina. Todos estos libros enseñan a reír y a ver la vida desde la perspectiva de que vale la pena reírse, ¿no? Bueno, si tuvieras que elegir en este momento histórico que está pasando en Nicaragua un tema o un personaje para novelarlo o para escribir un cuento, ¿qué elegirías? Contemporáneo. Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Con nombres y apellidos es muy difícil decirlo, pero yo estoy escribiendo ahora una novela que es... Estoy terminando de escribir una novela que es la segunda parte de El cielo llora por mí y donde el inspector Dolores Morales ya ha retirado, la policía abre una oficina humilde de investigadores privados en Managua, pero estoy hablando de la Managua de hoy día, contemporánea. Y entonces los personajes de esta novela pues van a recordar a muchos personajes de los que estamos viendo actuar hoy día en el país, aunque tengan otros nombres, ¿no? Interesante, vamos a estar pendientes de la novela. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, te agradezco mucho.